Y este es el estilo y el sabor 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 ¡Cumbia! 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 El que representa a Guatepec Pueblo Póngale sabor Échale, publicidades del simba En Puerto Ixán, Guerrero Porque este amor entre tú y yo Tendrá un final feliz Oye nada más que cumplió Gózala, Arturo Cisneros Y los villanotes del sabor Gózala, Arturo Cisneros 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 Yo, que siempre te entregué en mi corazón No lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No creo es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor, gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor, gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino a enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quién menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quién menos creía Y de quién menos creía Tú eras una amiga y nada más Y de quién menos creía Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Los Pecumbia Y el saludo se va Para Dexter TV Y su pequeño domini Y el saludo se va Y el saludo se va ¡Suscríbete al canal! Desde Tlaxcala para el mundo Los Pecumbia ¡Suscríbete al canal! Y que suene el tambor ¡Gosa! ¡Gosa! Los Pecumbia ¡Gosa! 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 Rafael Teclo Apacho Los de Cumbia Y escúchala Estil, el famoso Rojas Con el grupo Y este es el estilo Y el sabor En Brooklyn El famoso Gasparín Este es un hecho y tomadas Del famoso José Abel En Brooklyn Hoy nada más que cumplió El grupo Quintana La infamosa Ana Deysi Y las infamosas del barrio Póngale sabor Y dene La, 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 la Música Música Rosa, el infamoso travieso Y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Grupo Quintena Quintena Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintena Quintena Y este es el estilo y el sabor Que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día Nos supo cuidar Llorando estará Recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Póngale sabor! Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Échale, 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 échale sabor Cuando tú me miras, me enamoro más de ti Gracias a la dulzura, yo no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos, y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos Como la cosa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy, te quiero decir Que yo, yo te amo Y hoy Cuando tú me miras, me enamoro más de ti Gracias a la dulzura, yo no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos, y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy, te quiero decir Que yo, yo te amo Y para las sombras, USA y las estrellas del éxito Y para las sombras, USA y las estrellas del éxito Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme, hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy no quiero reemplazarte Y él iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme, hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy no quiero reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Gruto aquí Gruto aquí Grupo Quintana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y escúchala Muy rosa Y los poderosos de la cumbia Allá en Indianápolis Punga en esta burla Pintana 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 Y que sigan las exclusivas, con Giovanni Aja, y todos los inalcanzables del chavo Churritos, cumbia Échale, 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 échale el sabor Cuando tú me miras, me enamoro más de ti No es esa dulzura, yo no la veo en nadie más No esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero, pues de verdad te quiero Te quiero, mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y que lo baile la famosísima Susana Salas en el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga para Cristian Espinosa y su pequeña Jenny en Nueva York Yo te quiero, yo te quiero, mi amor Cuando tú me miras, me enamoro más de ti No es esa dulzura, yo no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Y eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero, pues de verdad te quiero Te quiero, te quiero, mi amor Y hoy, te quiero decir Que yo, yo te amo Y para dar nombra USA y las estrellas del éxito Y para dar nombra Y para dar nombra Y para dar nombra Y para dar nombra Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Gózale Y para dar nombra Por tu culpa Por tu culpa Y para dar nombra Para que lo baile Y para que lo baile y lo goce Y para que lo baile y lo goce Y para dar nombra Y para dar nombra Y para que lo� Y para ... Y para dar nombra Sin vos no estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Y en Conérico, para Yair Flores, el sonido Kid Magic Grupo Quintana Y eso es para que les frene mi compadre Rodrigo Matías Y su sonido eclipse a Zaguacatlán, saca por toda Puebla Y te escucha, mi nombre de mí Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Yadmín y Erika Matías Pablo Matías y el amor de su vida Julia Morales hasta el Cíntico Federal Con amor Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariños Que me hicieron por ti, te hallaste sin querer Quiero un largo nacido, llenar mi corazón Adiós a ti, te hallaste sin querer Quiero un largo nacido, llenar mi corazón Adiós a ti, te hallaste sin querer Enamorarse, de que no te quede Muchos sueños, junto contigo Pensé en realidad, y hoy quedé contigo Que el amor, me dice Perdóname, perdóname, yo no te quiero Paz, mi corazón, es el otro Leonardo Matías, y Basilia Sayago, de parte de mis hijos Y para los dos pequeños del sabor Perdóname, perdóname, yo no te quiero Perdóname, perdóname, yo no te quiero Ahora es mi corazón, es el otro Donde en un corazón en mi corazón Ya es el otro Este es un éxito más, de Rodrigo Castillo, y su sonido, Sálvate el Goy. Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros, Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros, Iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida, Iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida, ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar. ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Para que desplene! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que no me das la cara? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que no me das la cara? Y sin rumbo brigo, recordando. Y sin rumbo brigo, recordando. ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar. Baila, bala... Baila, bala ... Baila, bala, bala, bala ... Cosa, bala, bala, bala. ... Amigo, sample boy, Rodrigo Castillo, oyelo, sabrosito, 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 niga, 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 niga. ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar. ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón. Amor, regresa a mi lado, ya no tardé, corazón. Amor, amor, no puedo más. Amor, amor, regresa ya. Amor, 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 no estás. Amor, 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 vuelve ya. Amor, 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 vuelve ya. Amor, 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 Regresa, y ven, y ven Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 tú estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 tú estás Amor, 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 vuelve ya Adiós Amor, 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 tú estás Publicidad es el showbiz, es tu primer aniversario Porque seguimos imponiendo el ritmo Y en el norte de Carolina, Memo Miss, el sonido tsunami Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como sedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces besitos caramelo son Pareces una princesa Todito de ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada El que representa a los fanáticos de New York Es el picudo conquistador Allá pasa y tú, Jessy Estás escuchando al grupo ¡Suscríbete al canal! Este es el verdadero sabor de la cumbia El que impone el rey Y esto se va a Sabinadelfia para publicidad en Bihui Lina muñecita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito que aprende a ti Tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa Todito de ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Escúchalo, Juan Zapata Publicidad es el gladiador Es Queen's Newsio Porque seguimos imponiendo el ritmo Pa' que no bailen con el sonido y pulso latino De varios sonidos Allá en El Mirador Y Tapaluca Estado de México Y este es un éxito más De Oscar Publicidad es cariñoso Y ahí sí Supe que eras especial Desde aquella vez en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar Esa misma noche me hiciste soñar Y así mi amor te conocí Y poco a poco comencé a sentir Que tu mirada te empezó a cambiar Dos corazones listos para comenzar a amar Arriste tus puertas dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir Enloqueciendo cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti Yo puedo decir que vuelto a nacer Gracias a ti En el destino he vuelto a creer Quiero quedarte contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y con sentimiento Para mi niña hermosa Adelina Cruz Y abriste tus puertas dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir Enloqueciendo cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Y ser ese ángel Que te cuide a todo momento El que siempre estará a tu lado Eso es algo que te prometo Te lo prometo Quiero quedarte contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y contigo siempre estaré De parte De Publicidad es Cariñoso Y este es el estilo y el sabor Este solitario quedé Cuando dijiste que vivía Y así era la actividad Que tendrías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida Toda la actividad ¿Cómo poderte decir? ¿Cómo poderte decir? Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Siento amor Muy perdido, está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quinta Los días pasarei Mirando tu retranador Y también pedí de fe Por que te vaya bien Palabras no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Sin tu amor ya no, no tengo palabras Sin tu amor ya no, no tengo palabras Sin tu amor ya no, no tengo palabras Julio Cumbia Julio Cumbia Esto sí es sabor Echale, échale, 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 échale sabor ¿Por qué? ¿Por qué te habían de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué te habían de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué te habían de perder mi amor? Mi amor, mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida yo buscaba Otra vez yo no me quedaré Sin tu amor yo no, no tengo palabras Sin tu amor yo no me moriré Me moriré Si me está tu amor Si me está yo me muero por ti Si me estás yo me muero Mi amor ¡Échale, Mr. Fumbra! ¿Por qué te hagan dejar ver mis manos y mis ojos? ¿Por qué te hagan dejar ver mis manos y mis manos? Siento en mi alma un gran dolor, pues en mi vida solo estás Otra vez solo me quedaré, sin tu amor yo me moriré Me moriré, dime tu amor, si me quedas yo me muero por ti Si me estás yo me muero, mi amor ¿Cómo lo baila el famosísimo Alex Rosa? ¡Gracias! 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 Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón tú no lo puedes matar Y yo no sé mi amor, quedo buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, quedo besándote Si yo no sé mi amor, quedo besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos rojas Una más de los hermanos rojas Joaquín y Víctor Sonido Pocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda el silencio mis besos Despídete sin voltear Y yo no sé mi amor, quedo besándote Porque al besarte me pierdo Pero en mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor, quedo buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, quedo besándote Si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor, quedo buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, quedo besándote Y yo no me quiero enamorar Amén El sentimiento hecho cumplido Sin buscarte, llegaste a mi vida Todo es mejor, desde que estás a mi lado Cuando te mire, tu boca has despedido Aquella sensación de conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás tú me callarás Porque yo sé que jamás de mí te alegrarás Sí, mi aquel de amor Sí, mi aquel de amor Ay, mi gatillo, ay, mi gatillo El sentimiento hecho cumplido Eh, chocón, eh, chocón No, 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 no Hoy, tú vives en ti Hoy, tú ya estás aquí Aquí, en mi corazón Aquí, en mi corazón Aunque yo sé que jamás tú me fallarás Porque yo sé que jamás de mí te alejarás Siguí, un viaje de amor Siguí, un viaje de amor Música Audiojungle 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 Uriah Chanko 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.